ah qué rollo qué rollo raza bienvenidos a un nuevo vídeo aquí corte qué rollo qué rollo raza benvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy va a tratar de les quiero compartir algo nuevo para el canal algo que compre algo que no tenía pensado yo comprar que nunca más bien que nunca pensé que iba a tener un una cosa como esta que que compré pero pues para comprar ese eso que tuve que comprar tuve que hacerme otra cosa para agarrar esto que les digo que nunca pensé yo a tener algo así la neta nunca pensé tener algo así y estaba indeciso si grabarles o no el vídeo porque pues la neta no pues no he tenido chanza el jale no deja aquí ustedes saben que aquí en eeuu el jale casi no deja y pues ahora hoy domingo tengo chanza y quiero grabarles eso la neta ya tengo unos días que compré este aparato y los quiero compartirles no para presumir ni nada solamente quiero compartirles para hacer contenido para pues para mi canal y pues no es otra cosa más que eso compartirles y hacer contenido para el canal porque pues ahí nomás está el canal de okis necesitamos echarle ganas y no pues como vamos a hacer algo ya y como les digo tuve que vender mi mamalona valió chorizón tuve que vender la mamalona para comprarme este pero pues no me arrepiento de haberla cambiado si me gusta me gusta esto que compré y creo que dando hasta más a gusto que en la que en la sierra porque antes tenía una y en sí sierra y pues ahorita quiero compartir lo que compré ahí les va miren raza este es el nuevo mamalón que me acabo de comprar ya tengo unos días con él más que les digo no había tenido chance de grabarles y pues ahorita se presentó la oportunidad y pues ahí les ando grabando guachen está bien mamalón jala al 100 es un jeep wangle sport un limited ahí dice este donde lo compré me dieron otro juego de rines tengo un juego de rines aparte de esos pero me gustó más como se ve con estos se ve más perrón con este y pues ahí yo le pinté eso oiren eso rojito eso yo se lo pinté también esto esto también se lo pinté es que me bajo la música y pues ahí está ahí está el nuevo mamalón ahí poco a poco vamos a irlo modificando guachen se los voy a enseñar adentro más que ya lo traigo sucio porque no lo he llevado a lavar pero miren que perro está guachen nomás 4x4 ahí tiene la palancó esto de aquí se le quita también todo eso se quita y se hace convertible todo y acá guachen lo traigo sucio la neta porque no he tenido chance de irlo a llevar a lavar esto se va esto se va a quitar esto también porque les digo esto se va a quitar porque encargué unos accesorios nuevos que me llegan mañana creo mañana me llegan y pues ahí para que espere un nuevo video donde voy a ponerle todo este todo este desmadre va a ir esto voy a poner unas cosas que van aquí otras cosillas que van aquí ya van a ver como va a quedar el placo sauna ahorita yo creo que es todo esto es un video corto nomás que les quería compartir y acá está el otro mamalón mirenle lo llevé a polarizar el ayer lo llevé a polarizar ayer sábado o a quién como quedó más que ahorita voy a dar una lavadilla porque lo traigo en sucio y pues les digo estén pendientes les voy a estar grabando videos pues hay de lo que hago yo de lo que hacemos pueden salir hasta bromas y cualquier cosa el chito es grabarles este subirles contenido para alcanzar las horas que me faltan ahí en youtube bueno sin más que decirles espero les guste el video suscríbanse al canal denle like compartan y nos vemos en un siguiente video estén pendientes porque en estos días bueno no en estos días estén pendientes porque voy a estar subiendo video nuevo de cuando le esté poniendo los accesorios que me lleguen animo a rezar gracias por el apoyo y por para adelante y no 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 Gracias por ver el video.